Es lamentable, en menos de una semana la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en Tarija ha registrado dos casos de violación a niñas de tres años en los municipios de Bermejo y Yacuiba. Una mujer en compañía de su hija de tres años de edad estuvo bebiendo junto a un individuo de aproximadamente de 20 años al interior de un local de expendio de bebidas alcohólicas en el municipio de Bermejo. La mujer al calor de las copas decidió ir al baño, momento que fue aprovechado por el sujeto para violar a la niña. La madre se percató del hecho debido a que su hija empezó a sangrar. En la actualidad la niña estaría siendo atendida en un hospital con diagnóstico reservado. Cabe recalcar que esta mujer solo conocía al sindicado por un alias. Se retira a la madre y va a hacerle atender a un centro médico. Y ahí es donde el galeno se da cuenta oportunamente de que esto sería a través de la lesión hecha a través de un objeto o de una cosa externa. Entonces la madre es donde se sienta la denuncia en la FSB. Sí, el hecho se habría suscitado en fecha 6 de noviembre. En Yacuiba, al igual que el primer caso que reportó la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la menor víctima de violación tiene tres años de edad. El hecho se habría originado en el domicilio de la niña. Esta vez los sindicados serían del entorno familiar. Manifiesta como el tío procede a quitar la ropa, hacerle ver videos pornográficos. Y bueno, pues las intenciones a las que han llegado y solamente prometiéndole que guarde silencio. Y bueno, pues que no comente con nadie.